En la aldea San Luis de San José Pinula se realizó un festival folclórico y concurso de altares patrios como parte de las actividades de independencia organizadas por la Escuela Oficial Rural Mixta número 361. En las fiestas patrias hemos organizado diversas actividades, dentro de ellas hoy tenemos el evento del concurso de altares patrios por grados, por secciones y al mismo tiempo también tenemos un festival de danzas folclóricas en el cual tanto alumnos, maestros y padres de familia han dado su granito de arena para contribuir y hacer sentir ese fervor patrio de cada uno de nosotros los guatemaltecos. Los alumnos se presentaron con actos en los que demostraron su talento y creatividad al desenvolverse en el escenario y elaborando los altares cívicos con el objetivo de resaltar los valores de Guatemala. Considero que es importante porque parte del civismo es crear el amor a la patria y que mejor manera de hacerlo a través de estas diversas actividades que fomentan un corazón ciudadano, consciente y responsable como todos seres humanos debemos de tener. Para calificar los actos organizaron al jurado que tuvieron la ardua tarea de examinar los aspectos destacados en cada participación. Los altares patrios organizados por los maestros y preparados por los alumnos hicieron que todas las personas que asistieron sintieran el ambiente patrio y disfrutaran de las actividades en honor a los 191 años de aniversario de independencia en Guatemala. Yo considero que si unimos esfuerzos tanto a nivel de supervisión que motivan al magisterio penulteco y también la municipalidad que viene a formar parte de esta fiesta cívica, participar más que todo en los diferentes eventos, actividades que se tienen programadas porque la presencia y la participación son las que dan mayor realce a estas fiestas y por ende nos conduce a ser mejores ciudadanos. Para Notivisión 42 con imágenes de Albert Sosa, reporta Daisy Chitay.